Hasta luego ¿A dónde van todos? ¿Al bingo? ¡No! ¡No vamos! ¡Ah, qué madre! ¡Ah, qué madre! ¡Ah, qué madre! Veo que lograste llegar a la aldea a tiempo Sí, tan a tiempo que logré ver el comité de bienvenida Los aldeanos ya están siendo controlados Atacarán automáticamente a cualquier intruso que vean A sonar la campana Eso los calmará y los tranquilizará un rato Parece que estos chicos son muy obedientes Desafortunadamente el tiempo no está de nuestro lado Reúne tanta información sobre los parásitos Y termina ya con este pequeño tour ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!